Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimeida Cardona de marimeidacardona.com. Te gustaría saber cuál es ese conflicto emocional que te causa el sobrepeso. Estamos hablando de un tema, es recobrar el autoestima mientras pierdes peso. Porque nuestro cerebro reptiliano funciona con un sistema de recompensas. Entonces lo vamos a recompensar, le vamos a decir, vamos a ganar autoestima. Pero para poder ganar el autoestima, yo necesito saber, mi cerebro necesita saber cuáles son esos conflictos emocionales del sobrepeso y la obesidad. Entonces, me imagino que sí, me imagino que estás pensando, sí, yo sí quiero saber cuáles son esos conflictos emocionales, cuáles son esos problemas que tengo, que vienen, digamos, desde la niñez y que también son ancestrales. Nosotros habíamos hablado ayer, te invito a que te veas los videos. Estoy buscando la forma de sistematizar los videos para que puedas verlos. Si no te lo has visto, te recomiendo que te veas el video de ayer porque ayer hablamos de la importancia de lo que es, digamos, el transgeneracional. Entonces, esta semana vamos a hablar de lo que es el transgeneracional, que es la primera semana. Entonces, ¿qué es el transgeneracional? Precisamente, el transgeneracional son todos los programas que nosotros traemos de nuestros ancestros. Programas que nosotros traemos en el inconsciente y que están ya marcados, que nosotros no tenemos idea, pero que repetimos constantemente y que la obesidad es un reflejo de esos programas a nivel inconsciente. Entonces, vamos a trabajar esa parte. Todo lo que yo te voy a hablar en el reto va a ser desde la perspectiva emocional. Vamos a tocar las emociones. ¿Cuáles son esos conflictos emocionales del sobrepeso y de la obesidad? Y me he dado cuenta que nuestro cerebro reptiliano, que nosotros tenemos tres cerebros, que es precisamente siempre hago referencia a estos tres cerebros. Este cerebro reptiliano está en esta parte de atrás de nuestro cerebro y es el inconsciente. O sea, que nosotros no nos damos cuenta de que tenemos ansiedad y que comemos de más y que necesitamos la comida porque tenemos hambre, pero tenemos hambre de que nos quieran, de que nos reconozcan, de que nos valoren. Pero como no sabemos, entonces llamamos la atención con el cuerpo ensanchándonos y reteniendo líquidos y con estreñimiento, entonces vamos ensanchando nuestro cuerpo. Entonces, es importante que sepas que el cerebro reptiliano está en el inconsciente y el inconsciente es biológico y que nuestro cuerpo me está hablando. El cerebro reptiliano y es el que te lleva a la acción. Entonces, ese cerebro que está mal, entre comillas diría yo, mal educado, que es un programa ancestral. Tu abuela está muerta, tus abuelos están muertos, pero tus abuelos quedaron con conflictos emocionales que no se resolvieron y por eso es que esta semana vamos a hablar de todo lo que es el transgeneracional. Quiere decir que está detrás de ti y tú eres en este momento simplemente una representación de todos tus ancestros. Por eso es que es tan importante saber cómo fue tu abuela, saber cómo fueron tus abuelos, porque la obesidad tiene que ver con la energía femenina de tus ancestros y a veces somos gorditos porque somos fieles a nuestras abuelas. Entonces, es muy importante ese tema. Entonces, te gustaría saber cómo trabajar esos conflictos. Me ayudas a compartir el video, que eso es lo que vamos a trabajar hoy. En este día número 2 del reto de 45 días vamos a trabajar, como te dije, esta semana vamos a trabajar el transgeneracional, vamos a trabajar la semana 2, vamos a trabajar las memorias son sagradas, en la semana 3 vamos a decodificar, vamos a aprender a leer los mensajes de nuestro cuerpo, en la semana 4 vamos a aprender cuáles son esos personajes que nosotros actuamos y que nosotros tenemos un personaje especial y que de acuerdo a ese personaje entonces vamos acumulando también grasa. Vamos a ver en la semana número 5, vamos a ver la sexualidad, aprender a ser sensuales, vamos a tener una sensualidad, una vida sexual sana porque en la autoestima empezamos a confiar, empezamos a confiar en nosotros mismos, de eso se trata de valorarnos porque la obesidad es un programa de abandono y es un programa de baja autoestima. Entonces, lo que vamos a recobrar es la autoestima y vamos a empezar a discernir y a tener una vida totalmente diferente. Y vamos por partes entonces, me escribes, hola, cómo estás, si me estás escuchando bien, si todo está perfecto y acuérdate de tener la libreta, acuérdate de tener la libreta porque vamos a empezar a aprender. Hoy es un día nuevo, hoy es un día que yo puedo elegir qué escribir. Tu vida la puedes escribir, está en blanco y la podemos empezar a escribir. ¿Cómo la vamos a empezar a escribir? Vamos a empezar a saber cuáles son los conflictos emocionales del sobrepeso y la obesidad. Entonces, hoy es el día, en tu cuaderno vamos a colocar el día número 2 del reto de 45 días con María Imelda Cartona. Entonces, el reto es contigo. En este caso, pues lógicamente yo voy a escribir el día número 2 del reto de 45 días con María Imelda, donde qué vamos a lograr en estos 45 días. Y me puedes responder cuál es la función de este reto. ¿Qué es lo que quieres lograr en estos 45 días? ¿Para qué vamos a hacer un reto? Un reto se hace para educar nuestra mente, porque nuestra mente es programable. Y se programa por teniendo una cita con ella todos los días a las 11 y 11. Nos estamos programando para recobrar. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cuál es el objetivo? Si me puedes escribir, ¿cuál es el objetivo? Mi objetivo es recobrar autoestima. Otra palabra, ganar autoestima. Ganar autoestima. Empezar a valorarme. Quiero valorarme. Quiero valorarme. Quiero amarme. Quiero amarme. Mientras que hago eso, porque a mi cerebro rectiliano le tengo que hablar en palabras que gane. Tu cerebro rectiliano es bien, hay que saberle hablar. Entonces, lo que vamos a utilizar es la programación neurolingüística y le vamos a decir, vamos a ganar. Entonces, ¿qué vas a ganar en estos próximos 45 días? Vas a ganar autoestima. Eso es lo que vas a ganar. Vas a ganar amor por ti. Vas a ganar aprenderle a hablar a tu cerebro. Vas a ganar. Entonces, vamos a ganar. Pero mientras que ganamos, cuando tú le hablas a tu cerebro, es como hablarle a un niño de 5 años. Yo tengo una niña de 5 años por dentro. Vos tenés un niño de 5 años por dentro, o de 2 o de 3, en fin. Pero hay un niño dentro de ti. Ese niño es glotón. Ese niño tiene ansiedad. Y ese niño tiene unos conflictos. Entonces, al cerebro hay que empezarle a hablar de ganar. Entonces, vamos a ganar autoestima. Vamos a ganar peso. Escríbeme qué vas a ganar. Escríbeme. Yo en estos 45 días quiero ganar. ¿Qué quieres ganar? Esa es la pregunta. Y es importante cuando escribes, porque tu cerebro automáticamente, al escribir, te presta el 35% más de neuronas. Sé que mucha gente no escribe porque le da pena, porque no quiere escribir, pero te invito a que escribas en tu libreta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar el cerebro rectiliano. Lo vamos a trabajar. Este cerebro rectiliano, este cerebrito que tenemos nosotros, que está detrás de la oreja, es el que nos presta la acción. Si nosotros no le sabemos hablar a ese cerebro, él no nos va a prestar la acción. Y la acción es la que va a hacer que nosotros dejemos de comer por ansiedad. Es la que va a hacer que nosotros descubramos cuál es el conflicto que quiere que nosotros hagamos y estemos desesperados por la comida. Entonces, a este cerebrito hay que empezarle a hablar de una manera. Y él se entrena durante 45 días. Esos 45 días son mágicos. 45 días. Porque en 45 días nosotros creamos nuevas redes neuronales. Nosotros nos estamos reprogramando. Entonces, en 45 días reprogramo mi cerebro rectiliano. ¡Ah! ¡Qué chévere! Yo no sabía. Apenas estoy aprendiendo a hablarle a mi cerebro rectiliano y a tratarlo como a un bebé, como a un niño. Este niño tiene 5 años. ¿Sí? Entonces, es un niño que lo voy a empezar a educar y lo voy a empezar a hablar. Y para eso utilizamos lo que es la programación neurolingüística. ¡Listo! Entonces, apenas me cae el 20. Espero que hasta este momento hayas aprendido. Y cuéntame qué has aprendido. Cuéntame qué es lo que quieres lograr en estos 45 días. Es importante decirle a tu cerebro qué es lo que vas a ganar. Siempre vamos a hablar a enganar. Vamos a ganar. ¿Qué es lo que vamos a ganar? Y una cosa muy importante que quiero decirte es que el inconsciente es biológico. Al ser biológico se encuentra en todas nuestras células, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Entonces, nosotros, en nuestras células está todo el cerebro, digámoslo, incorporado. Es como, está ubicado acá detrás de la oreja, pero al ser inconsciente y al ser inconsciente es biológico. Y cuando es biológico, quiere decir que se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, vamos también a reprogramar a nivel celular. Va a haber una reprogramación celular. ¿Cómo te parece ese tema? Ese es una... Vamos a poner, está en el inconsciente. Inconsciente. Y al estar en el inconsciente es porque es biológico. Y si es biológico, es porque se encuentra en cada célula. Y si está en cada célula, entonces está incorporado en nuestro ADN. Que eso también tiene que ver mucho con el ADN. Entonces, el ADN está en nuestras células, está en nuestra sangre, está en todo nuestro cuerpo. Y nuestro ADN trae memorias ancestrales, trae memoria de nuestros abuelos, trae la memoria de nuestros ancestros. Y eso es lo que tenemos que aprender a educarnos para poder entender por qué nosotros sobramos de manera inconsciente con unos programas que nosotros no entendemos. Y que uno dice, pues es que yo no entiendo por qué me como tanto. Yo no entiendo por qué tengo tanta ansiedad. Yo no entiendo cuál es ese conflicto. Y eso es lo que vamos a empezar a descubrir. Entonces, hasta este momento, ¿qué has aprendido? Yo he aprendido que a mi cerebro le tengo que hablar en ganar. Yo quiero ganar autoestima. Yo quiero ganar reconocimiento. Yo quiero ganar afecto. Yo quiero ganar atención. Yo quiero ganar valoración. Yo quiero aprender a valorarme. Yo quiero aprender que cuando yo me mire en el espejo, me guste. Que cuando yo me mire en el espejo, diga, wow, qué rico poder mirarme y caerme bien. Porque tu cerebro, cuando te mires al espejo y no te agradas y no te gustas, inmediatamente el cuerpo se estresa y empieza a generar y activar el mecanismo de retención de líquidos y de querer comer cosas dulces y de querer comer grasa. Entonces, el cuerpo está programado para actuar de una manera inconsciente. El cerebro rectiliano maneja todo lo que es nuestro cuerpo, nuestro ADN y el cuerpo es el que actúa de manera inconsciente. Es la tarea de nosotros empezarlo a educar, como se educa un caballo, como se educa un animal y empezar a decirle, quieta potranca, que vamos a aprender a vivir y aprender a valorarnos. Entonces, ese, digamos, es ese primer paso que nosotros tenemos que dar. Te invito a que te veas el video de ayer, donde hice también un resumen de lo que vamos a ver en los 45 días. Te invito a que estés a las 11 y 11, porque tu cerebro te presta neuronas cuando cumples con tu palabra. Y dices, voy a estar todos los días, un encuentro a las 11 y 11 con María y Melda, pero a la vez te estás encontrando contigo, porque es un tiempo que te estás dedicando. Es el mejor tiempo que te puedes dedicar, porque estás educando tu cerebro. Estás reprogramando tu cerebro con una información que está científicamente comprobada y que estamos reeducándonos. Entonces, a ver, cuéntame qué has aprendido hoy, hoy no, a ver quién me ha escrito por acá. Hola Ruth, ¿cómo estás? Antonio Ramos, Ludis Castillo, Andrea Odelot, Juana de la Cruz, cuéntame, Juana, ¿qué has aprendido? Diana Luz Rivas, hola mi amiga hermosa, ¿cómo estás? ¿Cuánto hace que no nos vemos? No nos vemos sino por televisión. Cristina Dennis, Margarito Álvarez, Oscar Segura, cuéntame, ¿qué has aprendido? Bueno, no sé qué le pasó a Lupita, no la he visto por aquí. No he visto a Lupe, no he visto a Vanessa. Bueno, aquí yo veo que sí me están saludando. Sí hay saludos. Sí hay saludos, sí hay saludos, bravo. Bueno, vamos a invitar amigos, Vanne, Lupita, mira, ¿qué se me hicieron las muchachas? Adriana, ¿qué se me hizo? Marta Moreno, ¿qué se me hicieron mis amigos? Me fui de vacaciones y ya, ya perdimos, no, 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 no me diga eso. Vamos a invitar a Lina, Graciela, Angela, Gallito, Michelle. Sí, bueno, vamos a ver que a veces la gente, ese es el problema de a veces salir de vacaciones, volver a activar ese cerebro y volverle a decir, ya, tiene que ajustarse, tiene que hacer la tarea, educarlo. Eso es, de verdad que es, es todo un reto. Bueno, vamos a continuar. ¿Sabías que el sobrepeso es un mensaje, un grito del cuerpo pidiendo ternura y afecto de tus padres? ¿Sabías eso? ¡Oh, eso está interesante! ¿Sabías que el sobrepeso es un grito? Mira que te, que, ¡ay, Jenny, hola, Jenny! Jenny, qué gusto verte, me encanta, ya llegó con quien conversar. Jenny, ¿sabías que el cuerpo, que sabías que el sobrepeso es un mensaje, un grito de tu cuerpo pidiendo ternura y afecto de tus padres? Por eso estás gordito, por eso estás gordita, porque estás pidiendo a gritos que te quieran tus papás. Hay un detalle, esta semana vamos a hablar de lo que es el transgeneracional. Y, como, por ejemplo, en el caso de mi mamá ya se murió, o no sé si tu mamá ya se murió, o tus abuelitos ya se murieron. Nosotros tenemos que aprender, por eso es tan importante empezar a aprender lo que es el transgeneracional. Ese es un tema que vamos a hablar en esta semana. Entonces, es por esta razón que el sobrepeso y la obesidad es una vía real para ir hacia el inconsciente. El sobrepeso lo único que está haciendo es como una alerta, una llamada de atención. Hola, Jenny, qué gusto, me encanta porque contigo puedo conversar. Se llegó mi amiga con la que converso, qué rico. Jenny, mira, el sobrepeso y la obesidad es una vía real, es una vía real porque yo la puedo tocar, porque mi cuerpo está gordo y mi cuerpo me quiere hablar. Mi cuerpo me está pidiendo a gritos que yo le preste atención, que yo le preste atención. En vez de fijarme en el afuera, en vez de fijarme en el otro, entonces voy a empezar a prestarme atención. Me está pidiendo a gritos, me está diciendo yo quiero afecto, yo quiero ternura de mis padres, pero mis padres se murieron o mi mamá se murió, mi papá ya, digamos, lo tengo aquí, aquí está al lado mío tan hermoso y estoy aprendiendo a disfrutarlo. Entonces, lo que estoy aprendiendo es no a pedirle cariño a él, es mejor aprender a amarme a mí y cuando yo empiezo a amarme, cuando yo empiezo a valorarme, entonces lo que yo estoy haciendo es dando ese amor que me doy a mí, yo se lo puedo expresar a los otros. Entonces, lo acabé de recibir de mi papá antes de empezar el evento, una frase que me dijo, a mí nunca, con 80 años que tengo, nunca me habían atendido tan bien. Y yo dije, sí, no me había dado cuenta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando yo empiezo a amarme, cuando yo empiezo a valorarme, cuando yo empiezo a quererme, cuando yo empiezo a reconocerme, lo que me doy cuenta es que tengo más capacidad para darle al otro en vez de pedir. No sé si lo puedes entender, Jenny. Es, yo empiezo a quererme, yo empiezo a mirarme en el espejo, empiezo a agradarme, empiezo a verme linda, empiezo a verme... No importa, somos lindos, así tengamos 20 años, así tengamos 50 años, así tengamos 80 años, así tengamos 10 años, somos lindos. Tú eres linda, tú eres hermosa como eres. Lo que pasa es que si no te agradas cuando te miras en el espejo, entonces esa misma energía le vas a transmitir al otro. Cuando empiezas a amarte, cuando empiezas a quererte, entonces esa misma energía la entregas al otro y esa fue la respuesta que mi papá me dio. Me dijo, yo en 80 años que tengo nunca me había sentido tan bien atendido. Entonces, nosotros vamos dando de lo que nosotros nos vamos dando a nosotros mismos. Aquí hay algo que me gusta y es, es por esta razón que el sobrepeso y la obesidad es una vía real para ir hacia el inconsciente y el inconsciente está dentro de mi cuerpo y poder entender cuál es la necesidad biológica que nos, que no hemos satisfecho. Entonces la pregunta, me gustaría que te hicieras esta pregunta. Es más, voy a escribir esa, 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 a ver, 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 a ver. Voy a escribir esa, esa pregunta. Me gustaría que te hicieras esta pregunta. La voy a copiar aquí y me gustaría que te la hicieras. Ok, la pregunta es, ¿cuál es la necesidad biológica, cuál es esa necesidad de tus células? Cuando hablamos de biológico, lo biológico tiene que ver con las células, con tu ADN de tu cuerpo, con todo tu cuerpo. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tiene tu cuerpo a nivel biológico de querer llamar la atención, de pedir ternura, de pedir afecto? Hay un conflicto que aún no has satisfecho. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese conflicto? ¿Cuál es ese conflicto? ¿Cuál es el conflicto emocional que yo tengo dentro de mí que yo no he satisfecho? El detalle aquí es que los conflictos que tenemos, que no hemos solucionado, son ancestrales. Entonces, lo que me he dado cuenta es que nosotros como mujeres hemos sido desvalorizadas todo el tiempo. O sea, nada más con decir que Eva fue la que tentó a Adán para comerse la manzana y hacer pecar a Adán, ya nosotras las mujeres somos malas. La codificación que tenemos nosotros las mujeres es de que somos perversas. Entonces, como no queremos ser malas, entonces mejor nos engordamos y nos volvemos feas porque las feas son buenas. La mujer, fíjense y verá, yo me pongo a mirar nuestros antepasados y la mujer era desvalorizada. Entonces la mujer tiene un programa de desvalorización, pero es ancestral, empezando porque la primera mujer que existió hizo pecar al hombre. Imagínense el programa tan tenaz que nosotros tenemos. No hay un valor a la mujer. La mujer sencillamente no tiene la valorización. Entonces, hay unos conflictos. Cuando yo me acuerdo, estaba averiguando, por ejemplo, las abuelas, ellas se quedaban calladitas. Usted se va para la cocina y usted es la que hace la comida y usted no hable, que aquí el que manda soy yo. Entonces, todos esos programas de al hombre es el que puede hacer lo que tener siete mujeres y la mujer no. Entonces, hay mucha desvalorización por parte de lo que es la cultura a nivel cultural y eso también hace que nosotros tengamos esos conflictos. Y traemos conflictos de las abuelitas. Es muy importante. A mí eso me sirvió tanto cuando yo dije, wow, qué rico. Entonces, ya puedo empezar. Lo que les recomiendo es que empiecen a averiguar cómo fue tu abuela, cómo fue la abuela paterna. Tiene mucho que ver la abuela paterna. Tiene mucho que ver la abuela materna. Cómo fueron tus abuelos. Qué hacían tus abuelos. Averiguarte la historia es muy importante para esto. Entonces, vamos a continuar. Con todas mis investigaciones me he podido percatar de que la enfermedad como tal no existe, sino más bien que es un programa biológico heredado de supervivencia para protegerse del estrés que me generan los depredadores. Y su única función es protegerme, transmitirme un mensaje. Dado que en la naturaleza todo está codificado, en el universo todo es información. Por lo tanto, en mi organismo también tiene que estar esa información. Entonces, mi tarea es decodificar esta información. Eso está muy interesante. ¿No les parece muy interesante esto? ¿Cuál es la tarea entonces mía? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es tu tarea, Jenny? ¿Cuál es tu tarea, Marco? ¿Cuál es tu tarea, Ángel Villegas? ¿Cuál es tu tarea? Bueno, ¿cuál es tu tarea? Buena pregunta. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es... Mi tarea es... Dado que en la naturaleza todo está codificado, todo en la naturaleza tiene un código. Entonces, el código de la obesidad es un mensaje que me está mandando mi cuerpo para que yo resuelva un conflicto que mis abuelos, mis abuelas no resolvieron y que mis abuelas quieren que yo aprenda a valorarme como mujer, que mis abuelas quieren que yo aprenda a que yo me ame, que mis abuelas quieren que yo aprenda a valorarme, a reconocerme, a quererme. Y como yo no le presto atención, mi cuerpo cada vez va ensanchando. Ya estoy entendiendo, yo no lo entendía. Es una perspectiva diferente de ver las cosas. Entonces, ¿cuál es mi tarea? A ver, ¿cuál es mi tarea? Jenny, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es mi tarea? En la naturaleza todo está codificado, entonces hay unos códigos. Codificado. Y entonces, el ser gordo, la gordura tiene que ver con autoestima. Ay, o sea, que uno gordito lo que tiene es que no se quiere y está pidiendo cariño y está pidiendo afecto de los padres. Pero si mi papá ya tiene 80 años y mi mamá se murió, ¿cómo le voy a pedir afecto a ellos? Yo tengo que empezarme a dar afecto a mí. Entonces, la gordura, lo que me está diciendo es que me está mandando un mensaje. ¿Y qué mensaje me está mandando la gordura? Que me está diciendo que me ame, que me ame. Ya, mis papás, no le puedo prestar. Ya, 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 terminó la historia. La resumo. Ya no le puedo decir a mi papá que me ame. Yo no le puedo decir a mi papá, papi, ámeme. Ámeme, papi. Mami, ámeme. Es que ya, ya está en el cementerio. Ya está en polvo. Ya está, no existe. Pero la memoria de ella quedó en mí. ¡Oh, my God! Entonces, ¿qué estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo a codificar, dado que la naturaleza, todo está codificado. Tengo gordura. El cuerpo me está mandando un mensaje. Ese mensaje es que me está diciendo que me ame. ¡Ay, ame! Que me ame. Que me ame. Mía. Mía, mía. Volvió mía. ¡Ah! ¡Qué chévere! ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo van cayendo los, le van cayendo los 20? Bueno, cuéntame, ¿qué aprendiste? Hoy terminamos aquí. Aprendí, yo aprendí lo siguiente. Voy a dar un resumen. Entonces, está codificado. Nosotros somos información. Y lo que me está diciendo mi cuerpo es que me ame. Que me ame. Mi amor por mí es la que va a hacer que yo tenga un cambio. Mi amor por mí es la que va a hacer que yo me ame. Mía. Entonces, ya volvió mía. 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 Ya volvió mía. Mía. Bueno. Jenny, cuéntame, ¿qué aprendiste? Marco, Ángel, Javier. Vamos a ver qué aprendió Mía. Yo aprendí esto. Mía. Mía. Mía, mi amor por mí. Bueno. Cierro tema. Mañana voy a hacer el resumen de lo que yo aprendí hoy. Y ya les digo que vamos a ver mañana. Resumen. ¿Qué aprendió hoy María Imelda Cardona? ¿Qué aprendiste hoy Jenny? ¿Qué aprendiste hoy Cristian? ¿Qué aprendiste hoy Ruth? ¿Qué aprendiste hoy Andrés? ¿Qué aprendiste hoy Lorena? ¿Qué aprendiste? Vamos a ver qué aprendió y voy a empezar a leer y ya les voy a decir lo que yo aprendí. Este es mi resumen de hoy. Listo. Vamos a ver qué aprendió Jenny. Dice, aprendí que tengo que amarme. Yes. Yo también. Aprendí que me tengo que amar. Aprendí que la gordura es un mensaje del cuerpo. Está pidiendo a gritos que me ame. Y preguntarme qué me hace falta. Bravo, eso. Bravo. Listo. Entonces, vamos a ir ya cerrando el tema. Yo aprendí en el día número dos del reto de 45 días con María Imelda. Aprendí que a mi cerebro le tengo que hablar en... ¿Cómo le tengo que hablar al cerebro, Jenny? En ganar. Vas a ganar. No, no, no. Vas a ganar. Vas a ganar autoestima. Y mientras tanto vas a perder peso. Vas a ganar valorar... Aprender a valorarte. Vas a ganar porque te voy a prestar atención, María Imelda. Vas a ganar porque cuando te mires en el espejo te vas a ver tan linda. Te vas a ver tan hermosa. Y vas a decir, uy, qué mujer tan hermosa, tan bonita, tan agradable. Qué belleza de mujer. Esa mujer que está ahí hablando me cae muy bien. Voy a empezar a tener conversaciones conmigo. A mirarme en el espejo y a decirme, ¡Ay, cómo estás de linda hoy, María Imelda! Qué belleza de mujer. Qué mujer tan hermosa. Voy a empezar a ganar autoestima. Voy a empezar a valorarme. Voy a empezar a amarme. Mientras tanto voy perdiendo peso porque voy llenándome de cariño, de afecto. Y mientras tanto voy llenando todos los vacíos emocionales que tienen mis ancestras. Mis abuelas que empezar de mis abuelas y empezar a amar a mis ancestros porque las memorias son sagradas. Que acuérdense que ese va a ser el tema de la segunda semana. Pero a la vez vamos a ir entrando el tema. ¿Eso no te parece muy interesante, Jenny? A mí me encanta esto, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo. Segunda cosa que aprendí hoy. Mi cerebro reptiliano que está aquí detrás de esta orejita por aquí, por aquí, es el que me lleva a la acción. Y este cerebro es el inconsciente. Y este cerebro a la vez tiene un programa de cuando yo era niño y tiene un programa de todos mis ancestros. Ay, le voy a poner aquí ancestros. Ancestros. ¿Sabías que el cerebro reptiliano tiene la información de los ancestros? Y que ese cerebro reptiliano, que nosotros tenemos información, en el universo todo es información. O sea, que hay una información guardada en el inconsciente. Oh, my God. ¿Sabías eso? ¡Qué interesante! Entonces, dado que en la naturaleza todo está codificado, en el universo todo es información. Por lo tanto, mi organismo también, en mi organismo también tiene que estar la información de los ancestros, hasta de Eva, diría yo, de las mujeres. Y las mujeres, la primera mujer que existió en la historia fue mala porque hizo pecar al pobre hombre que es Adán. Y nosotras las mujeres tuvimos un conflicto ancestral grandísimo de desvalorización. Y lo único que necesitamos es reconocimiento, pero yo soy la única que tengo que reconocerme. ¡Bravo! A eso aprendí yo y listo. Y aprendí también que tengo un programa y que ese programa yo lo puedo reprogramar en 45 días. Aprendí que todo es biológico y que está en mis células, en toda mi sangre, corre por todo el cuerpo, en las uñas, en el pelo, en todo mi cuerpo. Aprendí a hacerme esta pregunta, ¿cuál es el conflicto emocional que yo no he satisfecho o que mis abuelas no satisfacieron? ¿Cuáles son esos vacíos emocionales? Averíguense la historia de sus ancestros, averíguense la historia de sus abuelas. Ay, despacito. Perdón. Aló. Buenos días. Sí, con ella. Oh, sí. Mira, lo que pasa es que en ese momento estoy aquí en una reunión, pero yo la llamo en cinco minuticos, ¿sí? Que ya voy a terminar. Aquí, estoy aquí en New Jersey, pero yo te llamo en cinco minutos. Bueno, gracias. Bueno, qué pena, qué pena, qué pena, pero bueno. Termino. Aprendí que tengo que preguntarme cuáles son los conflictos emocionales que de pronto mis abuelas no resolvieron por la misma cultura en que hemos vivido. A nivel cultural tenemos muchos conflictos emocionales, cosas que no hemos resuelto y que tenemos muchas deudas. Y aprendí que saber identificar cuál es mi tarea. Mi tarea es decodificar, es leer los mensajes del cuerpo y el cuerpo me está diciendo con mi gordura que tengo que empezar a amarme. Eso fue lo que aprendí hoy. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Mañana qué vamos a trabajar. Mañana vamos a trabajar. Ay, adiviné, Jenny, lo que vamos a trabajar mañana que a usted le gusta tanto. ¿Se acuerda, Jenny, que me habías preguntado la otra vez que cómo decir no sin sentir culpa? ¿Te acuerdas? Pues mañana vamos a trabajar eso y vamos a trabajar mañana. No, vea, mañana tiene que estar a las 11 y 11, por favor, y la cita es con usted. La cita es para aprender a amarte. Mira lo que vas a aprender mañana. Generalmente la obesidad está relacionada con la culpa hacia los ancestros y hábitos alimenticios, pero no te das cuenta de que tus patrones mentales, emociones y memorias celulares son las causantes de esta enfermedad. Afortunadamente en la actualidad y con la ayuda científica pude ver la importancia de tener conciencia del ser y trascender la enfermedad. Para lograrlo es necesario estudiarse a sí mismo. Mañana vamos a trabajar el tema de la culpa que nosotros tenemos hacia nuestros ancestros, hacia esa abuelita. Averígüese la historia de la abuelita, por favor. Bueno, listo, Jenny. Me parece muy interesante. Me parece que tengo mucho que trabajar conmigo. Claro, es que la cita es conmigo. Bueno, conmigo. La cita es contigo. La cita es conmigo. Me encanta porque me invita a mirarme, me invita a conocerme, me invita a trabajar conmigo. Y lógicamente contigo. Eso es lo que yo estoy invitando, invitando a que trabajemos con nosotros mismos. Bueno. Aprendí que tengo que amarme. Exactamente. Yo también aprendí que tengo que amarme. Tengo que mirarme en el espejo y decir, ¡Ay, Marimelda, cómo estás de hermosa hoy! ¡Qué belleza de muchacha! Bueno, empezarme a hablar bonito. Bueno, mañana nos vemos. Gracias por asistir, Jenny. Te estaba extrañando. A Vanessa también la estoy extrañando. A Adriana, a Milena, a Lupita. Me gustaría que vieran la grabación y que me dejaran el mensaje. Las personas que vean la grabación, déjenme el mensaje que aprendieron. Y mañana nos vemos. Y mañana vamos a trabajar con la culpa hacia los ancestros. Está interesante. Mañana vamos a trabajar esa parte. Porque esta semana estamos trabajando con todo lo que es el transgeneracional. Bueno, nos vemos. Chao. Ayúdenme a compartir. Chao.